La quesería Women Celera del Cardona obtuvo dos primeros premios en el concurso oficial de quesos de Gran Canaria 2018. Primer premio de queso tierno y primer premio quesos varios en la modalidad semicurado de cabra. El fallo del jurado del concurso oficial de quesos de Gran Canaria organizado por el Cabildo se dio a conocer el pasado viernes 18 de mayo en las instalaciones de Infecar. En esta edición participaron 31 queserías que presentaron sus 65 mejores muestras. El concurso oficial de quesos de Gran Canaria que este año celebró su 25 aniversario tiene como objetivo premiar la calidad de los productos de la tierra y que los consumidores conozcan la amplia variedad que existe en el mercado con sabores y olores únicos gracias a la materia prima de excelente calidad. La quesería La Era del Cardón premiada en diversas ocasiones por la calidad de sus quesos es propiedad del matrimonio formado por Luis Martel y Lucía Torres que aunque procedentes de Santa Lucía de Tirajana residen desde hace años en el municipio de Agüímez donde tienen su quesería en la zona de la homopadilla. Su labor ha sido reconocida en varios certámenes categoría de queso semicurado de cabra con un segundo premio en FEAGA 2012 y un primer premio en el concurso insular de quesos Santa Lucía 2016. Asimismo, en la decimosexta CAC de Insular de Quesos Villa de Agüímez 2017 obtuvo también la mención especial al mejor queso de Agüímez y un segundo premio en la categoría de queso semicurado de cabra. Y en la 31ª Feria Agrícola Ganader y Pesquera de Fuerteventura 2017 obtuvo un segundo premio en la categoría de queso curado. Gracias por ver el video.